Seguimos en Data Universitaria y ahora vamos a hablar de esta actividad que es una carrera con actividad presencial y a término de gestión universitaria. Se trata de una actividad presencial que se va a dictar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba que considera una duración de nueve cuatrimestres, plazo que incluye la presentación del trabajo final integrador. En el diseño de la misma se han considerado experiencias de otras universidades nacionales, así como la trayectoria de la Tecnicatura y Gestión Universitaria que ofrece la Facultad, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación. Está destinada principalmente al personal no docente de las universidades y aspira a garantizar formación específica al personal técnico administrativo de servicios y asistencial que se desempeña en instituciones de educación superior públicas y privadas del entorno local. Considerando las particularidades de la UNC, la Licenciatura en Gestión Universitaria ofrece dos orientaciones, Administración de Instituciones Universitarias y Administración de Instituciones de Salud Universitarias. Ambas orientaciones se justifican como respuesta al requerimiento de ofrecer, desde lo institucional, una posibilidad de formación de grado a no docentes que se desempeñen tanto en roles administrativos en general como abocados a centros hospitalarios o unidades académicas directamente vinculadas a la salud, consolidando así una capacitación de grado sobre la naturaleza multidimensional de las organizaciones de educación superior y la diversidad de las funciones que se desarrollan en su ámbito.